No se lee el humano. Pues hay que encontrar un pez que lo lea. Oye, tiburón. No, 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 Dory. No, 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 no. ¡Ale, tiburón! ¡Dory! ¡No, no, no, Dory! ¡Papá, qué haces que hacer! ¡No, no! ¡Dámonos enseñando a todos vosotros que me hagan los minutos! ¡San de rica! ¡Yo sé que esto no funciona! ¡No quiero perderte cada vez! ¡Papá, el grimo! ¡Solo así se parará, Dory! ¡Todo de serlo! ¡Es cerca! ¡Es cerca de las! ¡Ale, tú feliz! ¡Gracias! ¡Yo puedo llevarte hasta ahí! ¿Quién eres? Soy David Hasselhoff. ¡Burra! ¿Y dónde está tu bote? ¿Bote? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ánimos, Kaseihan! ¡No he hecho una parada a fondo! ¡Tú me foca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias, Pat! ¡Gracias, Pat! ¡Basta! ¡Premsa, si las novades! ¡Ya viarte de ustedes! ¡Nos vemos, bobos! ¡Premsa, si las novedas! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias, inffaat! ¡Fuera, afimón esposa! ¡Gracias, faiat! ¡Gracias, faiat! ¡Vamos, faiat! ¡Yá me arterios creeres! ¡Nos vemos, bobos! ¡Huji! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Dio! Un ben de humo que sopla burbujas no debe estar aquí. En una tierra de perros. ¡Siii! Espera, soplamos la vela. Eso no nos convierte en un bebé doble que sopla la vela. ¡Abre el corteo, Patricio! ¡Soplamos la vela, comemos un batón! ¡Adoramos Minecraft! ¡Patricio, has usado! Solo... sí... respeto... ¿Estás bien? Sí, ¿y qué haría Dory ahora? ¿Quién es Dory? Qué alivio, estamos felices de verte. ¿Felices de verme? Yo estoy feliz de verlos. No he tenido a nadie con quien hablar en años. ¿Años? ¡Wow! Lástima que no podemos quedarnos, tenemos que irnos porque... ¿Pero por qué quieres ir? ¡Horra! ¿Dónde está Nemo? ¡Allá! ¡Oh no! ¡Nemo! ¿Nemo? ¡Nemo! ¡Tranquilo! ¡Yo estoy aquí! ¡Papi te cuida! ¡Papi! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Papá! ¡No te odio! ¡Oh no, no, no! ¡Papi! Perdóname, Nemo. ¡Papi! ¡No te odio bien! ¡Oye! ¡Adivina! ¿Qué? ¡Tortugas! ¡Soy amigo de una! ¡Y tiene 150 años! ¿Ciento cincuenta? Si Es que Carlos Plankum dice que solo vive en cien años ¡Denid! ¡Denid! ¿Dónde está Nemo? ¡Oh! ¡Allá! ¡Oh, no! ¡Nemo! ¡Memo! ¡Memo! Nemo Tranquilo Yo estoy aquí, papi te cuida Papi Gracias Papá No te odio Perdóname, Nemo Oye, adivina ¿Qué? Tortugas Soy amigo de una Y tiene 150 años ¿150? Sí Es que Carlos Plantón Dice que solo vive en 100 años